Hola amigos de Youtube, estamos en un nuevo video y en este video vamos a jugar a Slender Anime Contamination y el titulo no me inspira buena espina pero bueno, vamos a darle a New Game esperemos, vale mi hermano o hermana ha ido a una convención ah, es hermana y ella no va aquí yet no tiene yet bueno no lo entiendo muy bien, next como que vas a buscarla, vamos lo típico no ha creado el creador de Slender Anime y de Yuki bueno, Yuki, Juno, Gasai está lloviendo ala, esto no lo hacía en sus otros juegos bueno, vamos a buscar cosillas chungas para hacer no sé qué hay que hacer muy bien qué hay que recoger creo que te tienes que llevar dar susto solo eso bueno, ya estoy viendo ahí una casa vale, una casa uy, qué mal espina me da Anime Contents Expo uy, si te abre la puerta y después se te cierra bueno nota no son revistas de anime que la linterna las alumbra demasiado que vamos a verla ala, ala, esto es zoom ala, hemos descubierto que con el clic derecho hay zoom y me imagino que con la F sí, 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 con la F se apaga la linterna vamos, lo de siempre pero de momento no hay nota fotos solo fotos Miku esa me da un poco de miedo nada una televisión parece busquemos más cosas una terraza a ver, si salta es guay no, no salta vale esto es otra terraza no, es el pasillo este como dibujar anime, en serio ostras, que aquí te enseñan un tutorial un dibujo bueno, que no se ve creo que es Miku es que alumbra demasiado a ver uff tienes que si el tipo ese ve el video tiene que hacer algo con la linterna porque no se ve nada no sé si es que los gráficos se los tengo que cambiar o qué vale, aquí que hay vale, las escaleras yo lo que quiero es buscar cosas ala, ala, ala eso no eso directamente es que no no, no eso no eso ya no no, no, no no nota nota, 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 nota nota, nota ¿cómo se coge eso? F enter clic espera, clic derecho eso que no funciona que no se pueden coger eso no sé si es que no hay que cogerlo o hay que cogerlo y no sé cómo bueno, bueno busquemos más cosas los pasos los pasos me están hartando porque camina demasiado otaku un señor dios no, no, no no madre mía pero que estos que han hecho aquí bueno, este mira, muy mal rollo eso esto me está empezando a dar mal rollo esto qué es se puede coger, no esa es la que me sigue una pistola no, ¿es una bañera esto? etch, etch, etch ahí veo algo oigo pasos madre mía, que se lo han currado, se lo ha currado a ver cuánto llevamos seis minutos dentro de nada tengo que cortar pero no viene nadie a matarme está en fase alfa pero para no coger notas ni hacer nada solo explorar que también está bien porque hemos encontrado eso no sé si significa algo madre mía a esa la han dejado pero bien muerta ese cuadro lo he visto antes he estado antes aquí madre mía madre mía dios, pero esto esto no puede ser así no hago nada pero vale, otra sala aquí hemos estado aquí hemos estado ah no esa sala no hemos estado claro naruto naruto 2014 ¿qué dicen ahí? de momento no he visto nada aquí naruto 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 aquí veo cosillas chungas otro de estos cosas verdes uy, ahí hay algo qué susto me ha dado eso una maldita figura madre mía madre mía se ilumina el agua aquí esto no ¿por qué? hay zonas donde paso y se ve todo ¿la puerta? ¿se sale? bugueada está en alfa ya lo sé vale un tipejo que no sé yo no sé mucho de anime pero he visto alguna serie naruto me vi algún capítulo y todo eso cuando era peque y dragon ball pero eso yo no considero muy anime ala ala ahí hay algo llaves, llaves uy, qué sonidos más chungos con las cojo enter, f a la e maldita tengo ganas de llenar aquí, ven aquí ven aquí se esconde se esconde no puedo jugar esto el tío se la ha currado jo, que ves me están entrando cosas, ¿no? pero esas llaves ¿qué hacen? me espiaba esa el tipo se la ha corrado demasiado cuando se oye ese ruido es que te vigila, ¿no? pero cuando te vigila ¿qué haces? no puedes hacer nada eso debe de abrir alguna puerta o algo escaleras vale el caso es que ¿dónde está la puerta? y esa me ha dado mal rollo es que tiene una luz una luz en la cabeza bueno creo que lo vamos a dejar por aquí y si el el chico este que ha creado este juego quiere quiere ver el vídeo le diré que si quiere puede verlo para que me explique algunas cosillas porque esto no lo entiendo muy bien y bueno hasta aquí ha sido todo adiós hasta el próximo vídeo cerramos esto y adiós